hola buenos días señoras modernas les doy la bienvenida y las invito a que vean conmigo en este vídeo ideas de cómo vestir y arreglarnos a los 50 años en adelante para vernos bien y modernas así que te invito a quedarte y a sacar lindas ideas de todos estos lindos ejemplos la primera cosa que debemos tener en cuenta es que una mujer no tiene edad para arreglarse o vestir moderna podemos hacerlo toda la vida quizás no podamos usar los mismos tipos de ropas que a los 20 años pero sí podemos lucir bien con outfits que se adapten a nuestra edad y a nuestro estilo además podemos elegir prendas que nos queden cómodas sin quitarle elegancia o estilo por eso estas ideas te vendrán muy bien a la hora de elegir qué look llevar muchas señoras que te muestro aquí se ven con buena presencia no son anticuadas y se ven perfectas con el look que llevan estos no son muy difíciles de armar son outfit con prendas sencillas como vestidos básicos de armario como jeans blusas y otras prendas podemos hacer lindas combinaciones además es una buena opción agregar accesorios para completar nuestro look sin dudas nuestra apariencia se verá moderna y equilibrada a mí me encantaron estos ejemplos yo espero que te sirvan de inspiración y si es así te invito a regalarme un me gusta y a suscribirte al canal les dejo un gran saludo y nos vemos en un siguiente vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.